El solo hecho de subirse a un avión produce una gran satisfacción y un gran deseo de conocer el mundo, de explorar y de elevarse por los aires, pero hay quienes que han decidido llevar esto a otro nivel y gracias a sus millonarias fortunas viajan con toda la comodidad y lujos que solo sus costosos aviones personalizados pueden ofrecer. Conoce aquí los 5 aviones privados más lujosos y caros del mundo. Número 5 Es uno de los hombres más ricos del mundo y ostenta la actual presidencia de los Estados Unidos. Su nombre es Donald Trump y es poseedor de uno de los aviones privados más caros y lujosos del planeta, un Boeing 757. La compra la realizó el año 2010 y ha sido diseñado a su gusto, agregándole una serie de cambios que incluyen una sala privada de cine, un dormitorio con un sistema de entretenimiento de pantalla grande, así como baños con instalaciones de oro de 24 kilates. De hecho, casi todos los elementos del avión están cubiertos de oro, incluidos los cinturones de seguridad. El avión posee un comedor espectacular y casi todos sus cómodos sofás se transforman en cómodas camas, que disponen de hermosas almohadas bordadas con el escudo familiar de Trump. Número 4 Su fortuna está valorizada en más de 15 mil millones de dólares y es uno de los hombres más ricos del mundo. El sultán de Brunei ostenta lujos y excentricidades por donde se le mire y es poseedor de una amplia colección de 5 mil coches de lujo y 6 aviones privados. Una de sus más recientes adquisiciones es un ultra lujoso Airbus 340 de 220 millones de dólares, considerado un increíble palacio volador y que destaca por poseer baños, inodoros y lavamanos hechos de oro sólido. Este increíble avión es uno de los más largos del mundo y fue completamente personalizado al gusto del sultán. Número 3 Su nombre es Al-Waulet Bin Talal y es el príncipe saudí, un multimillonario amante de los aviones personalizados y poseedor de algunos jets privados. Su lista es larga, pero entre ellos destaca el Boeing 747 con un valor de 240 millones de dólares y que consta de algunas suites de lujo, un sauna, una sala de conciertos, sala de reuniones y un estacionamiento para el Rolls Royce del príncipe. Además, posee 200 kilos de oro distribuidos en detalles de la aeronave. Número 2 Román Abramovich es un conocido magnate en Rusia y es considerado el primer hombre en comprar un avión de esta dimensión y disfrutar de sus lujos. Y es que con más de 80 metros de largo y 24 metros de alto, este Airbus 380 se ha convertido en un avión a toda medida, con todos los lujos y excentricidades que a este multimillonario se le han antojado, incluidos gimnasio, sauna, sala de conferencias, jacuzzi, casino, restaurante y activar. Número 1 Otra vez en esta lista se encuentra un costosísimo avión privado del príncipe saudí, un Airbus 380 valorizado en nada más y nada menos que 500 millones de dólares y considerado el más grande y caro del mundo. Este avión de tres pisos consta de cinco suites de lujo, habitaciones de primera clase para 20 invitados, estacionamiento para sus Rolls Royce, un comedor con capacidad para 14 personas, un spa, una sala de reuniones, un salón de oración y una sala de conciertos. Además, cuenta con un trono recubierto de oro ubicado en el centro de la nave. Gracias.